Pero por ahora tendremos una entrevista con el señor Adalid Medrano, quien es especialista en delitos informativos. Hay muchísimos temas que podemos tocar, pero usted nos tiene también que ir guiando en la conversación, utilizando nuestro hashtag enel15 para enviarle sus dudas y comentarios en nuestro Facebook, Twitter e Instagram también. Bienvenido al señor Adalid Medrano y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Regresamos con un abogado especialista en delitos informáticos y casualmente esta semana es parte de los que organizan un simposio muy importante en el Colegio de Abogados. Y bueno, vamos a hablar también de un proyecto de ley muy interesante que presenta usted junto con Francisco Salas, otro abogado que también se encargan del Departamento de Delitos Informáticos dentro del colegio. Bienvenido José, más bien Adalid. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días Marlon, muchas gracias por invitarme aquí. De verdad que es un honor para mí poder estar hablando de estos temas con vos. Gracias por el espacio para un tema tan importante para la población en general. ¿Cuáles son los delitos informáticos que más se dan y que ahora están tutelados? Bueno, nuestro marco jurídico contempla diferentes conductas que pueden ser sancionadas penalmente. Uno de los más comunes que se podrían dar es la violación de correspondencia de comunicaciones. Uno normalmente le hace preguntas a la gente, ¿usted alguna vez ha compartido un pantallazo de alguna comunicación con un amigo? Y más bien la tengo que hacer al revés, ¿quién no lo ha hecho? Porque todos han compartido en algún momento un pantallazo, una conversión con WhatsApp, una conversión de Messenger y finalmente esto es una acción delictiva, si esta compartición puede poner en peligro la intimidad o privacidad de la persona y si se hace por supuesto sin la autorización del mismo. Bueno, vea que curioso, nos encontramos pero un montón de casos en ese sentido y tal vez casos que han impactado mucho en la ciudadanía. Por ejemplo, un audio que había circulado antes en el caso del equipo de Liga Deportiva La Jolense de un jugador en el caso de WhatsApp específicamente, no sé si lo recuerdan. En este, aunque era de interés público en momentos determinados, sigue siendo un delito. Sí, definitivamente. Aquí hay que tener claro, no importa si es un audio, si es un video, fotografía, si es un documento privado que no está dirigido al público general, usted no le puede sobrepasar al derecho que tiene, digamos, el que envió ese mensaje a la persona, el titular del documento y reenviárselo a otras personas. Es muy común que recibamos audios y decidamos reenviarlos por alguna u otra razón. Una buena práctica siempre es consultar si lo puede difundir y si el contenido es sensible, inclusive cuando se lo envía a la persona, decirle que se lo autoriza para que lo use con tales fines específicos, aunque no es necesario hacerlo. Voy a hablar de algo que es tal vez más de contenido, inclusive de Morbo y que se utilizó así en los medios. Entonces, no sé si recuerda el caso de Eric Lonis y Justin Campos, donde circuló el audio y literalmente pasaba por los diferentes teléfonos de WhatsApp y hasta podía llegar perfectamente a uno como destinatario. Lo que pasa es que había uno, había uno, vamos a ver, un desinterés. Ahí hubo una autorización. Claro, había un, no sé, no sé cómo decirlo, pero definitivamente algo que no tuvo que haber hecho el emisor del mensaje, y es decir que sí, podía hacer lo que quiera difundirlo o lo que quisiera. Entonces, ya en ese momento, a pesar de que sí le genera un impacto a su intimidad, sí existe una autorización del titular, entonces no habría acción delictiva. También nos encontramos muchos casos en el pasado, sobre todo de modelos que compartieron a la persona en la que confiaban, sus novios o parejas, no sé, videos íntimos, por ejemplo, que tal vez resultaron en momentos determinados como una porno, venganza. De hecho, eso es muy común y lastimosamente las víctimas cuando se enfrentan, digamos, al sistema judicial, se dan cuenta que en algunos casos no saben que eso es delito o no se sabe cómo abordar, y esto termina siendo un gran problema. Y hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de pornovenganza, la que se da a través de difusión de documentos o comunicaciones privadas y la que se da a través de fotografías que el victimario ha tomado con la autorización del titular. En estos casos, si bien es cierto, podríamos hablar de una violación a la imagen, de un acto ilegal, no de una acción delictiva. Es por esto que con el proyecto que vamos a presentar... Perdón, usted y yo somos amigos, yo vengo y le envío a usted un video y usted comparte ese video con mi autorización, eso es un delito. No, si es con su autorización o no. Pero si ese contenido que tiene es de total intimidad... Pero es que si es con su autorización... No, no hay hasta dónde. Yo hasta le puedo pegar a usted con su autorización. Usted me dice, Alí, pégame en este momento y no pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir es que en un momento determinado, por ejemplo, en este caso específico de una mujer, es que vimos muchos casos de modelos que compartieron videos sexuales a sus parejas y me parece que en ese momento estaban vulnerables y aceptaron la posibilidad de compartirlo. Y esa autorización no le da la posibilidad de que una persona en momentos determinados, cuando ya no es su amiga, lo utilice a manera de venganza. No, no, totalmente. ¿En ese escenario? Hay que verlo. Hay dos escenarios. En el primer escenario, usted me envía un video de la forma que sea. Este video yo no lo puedo reenviar sin su autorización. Vale. Pero ¿qué pasa si soy yo el que le tomo el video? Si yo soy yo el que le tomo el video, yo tengo los derechos de autor, el documento es mío, yo lo difundo, por supuesto que estoy cometiendo un acto ilegal, pero no necesariamente delictivo, porque puede ser un delito contra el honor, lo que requiere representación legal y no es un delito tan grave. Entonces, con el proyecto de ley, en los dos casos se convertiría en acoso cibernético. ¿Y en este momento? En este momento únicamente la de documentos privados, que es cuando las personas le envían a otro su documento, un selfie, un video, y después la otra persona, el receptor, lo difunde. O sea, yo paso por una casa, hay una persona desnuda, le hago una fotografía, y como yo lo capté, yo soy dueño de ese documento y lo podría comprar. Vea qué interesante, porque con el proyecto de ley, captar partes íntimas o actos íntimos sin la autorización del titular, también sería delito. Pero en este momento no. Pero en este momento no. Entonces, venimos, de verdad que venimos a resolver graves problemas que tiene la legislación, porque las tecnologías vienen a ser parte de la vida de los costarricenses, pero la legislación no necesariamente sea adecuada. Y muchas veces, como indico, como no se llevan ningún tipo de estadísticas en el Poder Judicial, pues no se sabe dónde se deben cubrir. Uno como abogado que recibe este tipo de casos, sí se da cuenta cuando hay casos que definitivamente no se pueden seguir. Me encanta porque es muy práctico, Adelit. La otra pregunta va íntimamente ligada a algo que tiene que ver mucho tal vez con políticos y sobre todo deportistas que nos hemos encontrado. Y cómo pueden ellos blindar sus redes sociales para que ellas no sean motivo de que la utilización de sus imágenes en momentos determinados, vía interés público, ocasione una afectación directa. Y lo digo porque muchas veces, en este caso, vía interés público, se permite que esa difusión, aunque sea privada, salga a la luz pública. Lo que pasa es que aquí podríamos estar hablando ya no de acciones delictivas, sino de una violación sobre los derechos de autor que tienen las personas, sobre todas sus fotografías, porque si yo tomo una fotografía en este momento suya, yo tengo ese derecho. Si usted la ve en mis redes sociales, dice, ah, mira, me gustó la fotografía que tomó Adelit, bueno, usted no lo puede hacer. Sin embargo, digamos, esto va más allá del ámbito penal, pero lo que más nos importa es las afectaciones graves a la intimidad, a la privacidad. Esto es lo que le genera, por ejemplo, a una persona sentirse acosada, que le cuento que en el proyecto con el acoso cibernético, inclusive si usted tiene dispositivos inteligentes en su casa, como lámparas, televisores, radios, etc., hay una forma de acoso que ya se está dando en Estados Unidos, donde ya tienen muchas personas este tipo de dispositivos, que cuando las parejas se separan, entonces empiezan a acosar a la otra, haciéndola sentir loca. Entonces, imagínese usted a medianoche que le prendan las luces y 10 segundos después se las apaguen. O que te puedan controlar vía cámara. Claro. O GPS. Y que le prendan la música. Y empiece ese acoso insistente que pueda hacer que una persona atente contra su propia vida porque no sabe lo que está pasando. Hay mucha gente preguntando en redes sociales. Vamos a aprovechar, Nani. Por supuesto. Sí, así es, Marlon. Muchas gracias. Justamente nos preguntan sobre un caso que a mí personalmente me tiene pasmada, que es sobre el caso de Brandon Toruño. Dicen, estos días han compartido vía redes el caso de Brandon Toruño, liberacionista, que acosa a mujeres. ¿Qué se podría hacer en este caso? Para los televidentes que tal vez no están muy informados del tema, en Twitter han salido a la luz situaciones de acoso que ha generado Brandon Toruño y es preocupante porque, bueno, presuntamente, porque este muchacho lo que desea es aparentemente hacer campaña política y está haciendo proselitismo en redes diciendo que es parte de la juventud liberacionista y la juventud liberacionista ha dicho que Brandon Toruño no tiene nada que ver con la agrupación. Entonces es un tema que puede llegar incluso a legitimar al partido. Entonces también esa es una duda que yo tenía por ahí a ver cómo nos puede responder el señor Adalit. Y otra duda dice, de la señora Ana Lucía Cárdenas, ¿cómo se puede poner la denuncia si uno fuera víctima de este tipo de acoso, de compartir imágenes y todo esto? Muchas gracias. Lo primero es poner un contexto muy importante. Existe un ciudadano que utiliza sus redes sociales y ha utilizado algunos discursos que pueden resultar para un grupo de personas totalmente decisitarios. En ese sentido, esas comunicaciones que él ha utilizado también ha tenido un intercambio vía inbox, podríamos decirlo, donde ha conversado con personas y ha tenido, se supone, relaciones con esas personas. Acercamientos. Debemos de destacar que esto es presuntamente, Adalit, porque no tenemos datos fehacientes de esas conversaciones como tal. Las personas lo que han hecho es compartir en las redes sociales sus conversaciones, como dicen así literalmente, y voy a utilizar el hashtag quemándolo. Bueno, hay que tener claro que a pesar de que este personaje tenga una figura que quiera proyectar como presidencial, yo creo que de verdad que no existe ninguna posibilidad de que lo sea en este momento. Por supuesto que esta es mi opinión personal, pero lo destaco con el fin de dejar claro que las comunicaciones que se tienen con ese individuo no son de interés público. Y esto es importantísimo. No importa si es Karina Ramos, si es cualquier persona que recibe comunicaciones privadas y decide quemar a las personas. Veamos. En el caso de... O sea, ¿esas personas están incurriendo en un tipo de conducta? Lo interesante, por ejemplo, el caso de Karina Ramos, que recibe fotografías de personas que podrían o no enviarle algún tipo de mensaje acosador, el problema será que en Costa Rica todavía el acoso cibernético no está tipificado. Y sí, quemarlo no es la vía para hacerlo. Entonces, imagínese usted pasar de víctima a victimaria por ignorancia. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y me llama la atención lo de Toruño, porque tomando en cuenta que nosotros recientemente estamos redactando el acoso cibernético, me llamó la atención que había muchas personas llamando a que lo bloquearan. Yo me puse a pensar, de acuerdo a la propuesta de ley, si ese acoso sería... Fasen rifas y todo. Claro, si ese acoso sería penado. La respuesta es que no, porque no va a ser una conducta típica, o al menos que en la Asamblea Legislativa esto se cambie. Porque el enviar a bloquear a una persona no va a ser delito, pero ojo, si yo envío a que muchas personas se comuniquen con Marlon sin su autorización, que, por ejemplo, yo ponga en un sitio de citas que usted va a dar sexo gratis y de repente, usted que es un galán, se le llene de... No, no digas eso, por favor. Bueno, es un tipo... Estás poniendo el ejemplo para la audiencia, pero no soy un buen ejemplo. Bueno, bueno, bueno. Que se llene de solicitudes. Entonces, imagínese usted recibiendo de señoras, de muchachas, todo el día, digamos que comunicaciones, pidiéndole sexo, todo el día. Entonces, el acosador no está haciendo la acción directamente, pero está enviando a que muchas personas se comuniquen con usted. Eso sí va a ser delito. Pero lo quiero poner en el contexto también de cómo, si esa persona, como ponía a ser ejemplo ahora de Karina Ramos, ¿cómo ella podría defenderse ante eso? Finalmente, con el proyecto de ley, lo que se trata es que si usted recibe fotografías pornográficas sin ningún tipo de autorización de su parte, eso se convierte en un acoso, porque me parece odioso. Pero en el momento no está. En el momento no está. En el momento no está. Pero a mí me parece muy odioso que las mujeres tengan que lidiar constantemente con hombres que se toman lo que se llaman los dick pics, y se los envían de forma acosadora. Es una barbaridad eso. Entonces, ese tipo de conductas debe ser sancionado. No puede quedarse simplemente así. Entonces, por esto es que es tan importante el proyecto de ley, porque hay muchas conductas que se están dando, que son abusivas, que hacen que las personas pierdan la paz, y un componente importante que viene del Código Español, que ellos aprobaron el acoso cibernético en el año 2015, y es que sea de forma reiterada e insistente. De tal forma, para que tenga la gravedad suficiente para poder ser vista en el ámbito penal. Verdaderamente ven posibilidades de que este acoso cibernético logre ver luz, porque usted sabe que los proyectos de ley duran alrededor de siete años. Recuerde, porque cuando le digo José o le digo Dalí, es porque se llama José Dalí Madrano. Claro. Pero en este caso quisiera recordar lo tortuoso que también fue un momento del proyecto de delitos informáticos, que fue inclusive un hashtag de ley mordaza, que así no era. Y que creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa. Es importantísimo, porque viera que el momento profesional en que estaba en ese momento, al que estoy ahora, es muy diferente. Empezando que yo no lideré inicialmente la iniciativa, nos pusieron a revisar un proyecto de ley existente, se le hicieron reformas, y en el camino le hicieron otras mociones de cambio que... Pasados cinco años, José. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, nace el proyecto pensando en la libertad, digamos, de protección a la libertad de prensa y expresión como una prioridad. Entonces, usted va a ver dónde, en el caso del acoso cibernético, que suban fotografías suyas, pornográficas, que no necesariamente eso es usted, pero le hagan creer a las personas que eso es usted. Usted pone la denuncia y 24 horas después, un juez de la República va a decidir sobre la remoción de ese contenido, pero tomando en cuenta que no genera esta remoción de contenido un daño irreparable, irreversible a la libertad de prensa o expresión, lo que lo convierte en un proyecto de ley que protege a las víctimas, pero también tiene siempre en cuenta la libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces, yo vería que los diputados deberían ser muy torpes si no apoyan un proyecto de ley que está afectando a tantas víctimas y que viene a solucionarlo. Y de verdad que hasta este momento hemos recibido mucho apoyo y el 10 de diciembre se va a presentar en la Asamblea Legislativa y se espera que vengan bastantes firmas de diputados que así lo apoyen. En el marco de la celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos que cumple casualmente 70 años, vea que es importante este otro dato que creo que es muy importante que nuestra audiencia lo tenga. Todas estas personas que queman, por decirlo de alguna manera, porque hemos utilizado ese hashtag, a esas personas podrían ir hasta la cárcel. Bueno, las penas por el delito de difusión de comunicaciones privadas andan entre uno y tres años. Quiere decir que si es la primera vez que lo realiza, pues va a tener una ejecución condicional de la pena y no va a ir a la cárcel, pero si va a enfrentar un proceso penal o va a tener que conciliar para no terminarlo. Y eso le va a generar, digamos, que es un costo pecuniario muy alto y creo que nunca va a querer estar en esa posición. Más si son figuras públicas, si les ha costado lo que han tenido y que tal vez un pervertido vienen los denuncias, porque tal vez consideraron que estaban del lado correcto de la historia, haciendo quemazones para tratar de pelear contra estos tipos de personas que me parecen odiosos lo que hacen. Pero la realidad es que por más comportamiento acosador, usted no puede tomar fotografías privadas y difundirlas. Más cuando ni difuminan el avatar, la fotografía. Y viera que en algunos casos no me queda tan claro que sea tan acosador. Simplemente es, hola, bonita, ¿cómo estás? Y que la persona le parece odiosa que lo haga. Entonces, es como... Sí, por supuesto que es violatorio de su intimidad. Quiero aprovechar, nos quedan 30 segundos. ¿Qué hay que hacer en esta materia y qué nos queda pendiente? Había una pregunta que era que qué se puede hacer cuando usted es víctima de un delito informático. Usted puede interponer a la denuncia ante el OIJ si no sabe quién es o ante la fiscalía si sabe quién es. Importante no borrar contenido antes de al menos sacar una certificación notarial o inclusive sacar una, digamos, guardar la página. Pero lo ideal es que saque una certificación notarial para tener más peso y no denuncie un perfil abusivo antes de interponer la denuncia o recabar la prueba porque va a llegar a interponer la denuncia sin pruebas y se va a entorpecer su proceso. Muchas gracias, José. Creo que es verdaderamente muy ilustrativo y hay algo que creo que las redes han provocado y es que la gente se dé la licencia de decir lo que quiera sin ni siquiera tener el más mínimo de respeto sobre la persona que tiene de frente. Y cada vez más estamos cayendo en una serie de prácticas que podrían ser delitos que creo que es muy importante lo planteado por, en este caso, por el abogado. y hoy más que nunca creo que debemos de comportarnos en nuestras redes como en la vida.